Cantemos una tonada, comadre Pero cómo no, compadre Con el corazón acullo La vida es oro, sabemos compadre Un largo camino de piedras preciosas Que no se confunda a quien tiene riqueza No hay mejor tesoro que el sol y una rosa El reloj de tiempo es el más valioso Las horas son bellas y pasan en calma Algunos que lucen la joya más cara Ignoran la gema que brilla en el alma La vida es oro y no tiene precio Es el cofre azul de los sentimientos El pan y los hijos, la casa, el amor Tonada y amigos, salud y emoción La buena fortuna que un día heredamos Por eso cantamos con el corazón La vida es un paño con perlas sensibles De anillos grabados con amor sincero Que nadie nos venda la llave del cielo No sobran estrellas en el clavijero Somos herederos de un rubí de sueños De una luna blanca que plateó la infancia Diamantes de besos que nos dio una madre Destino dorado al sol de guitarras La vida es oro y no tiene precio Es el cofre azul de los sentimientos El pan y los hijos, el pan y los hijos El pan y los hijos, la casa, el amor Donada y amigos, salud y emoción La buena fortuna que un día heredamos Por eso cantamos con el corazón Se viene el cobollo compadre Viva Cuyo nomás Viva salud Viva Cuyo Pueden ofrecernos un mar de platino Y a cambio nos quieran comprar el decoro La eterna codicia que cierra los ojos Del que no comprende que la vida es oro Mateo Villalba el más caro afecto Un brindis compadre con la copa en alto Tal vez usted quiera pagarme el codollo Espero su abrazo le dejó mi canto La vida es oro y no tiene precio Es el cofre azul de los sentimientos El pan y los hijos, la casa, el amor Donada y amigos, salud y emoción La buena fortuna que un día heredamos Por eso cantamos con el corazón El pan y los hijos, la casa, el amor El pan y los hijos, la casa, el amor